Bueno Toño, aquí estamos ya en tu casa para que veas cómo está. Así que quiero compartir este video contigo para que lo puedas ver. De la casa número 13. Mira qué amplia está, como siempre. Y fresca. Con permiso. Ay qué galán, mira gracias por regalarme un refresquito. Gracias, ¿de qué es? ¿de naranja? De naranja y mango. Ah qué bien. Gracias. ¿Qué le va a decir a su hijo que va a ver este videíto? Bueno, que estamos bien. Que está bien. Ayer me esperaba, ¿verdad? Sí parece que me dijo que ayer. Gracias. Pues mira aquí, yo le dije, mira voy a pasar cerca de Gotera, le dije yo y me voy a desviar. Ajá. Entonces, ah sí pasaje y por eso es que me dio la dirección y su teléfono. Para, me dijo, ah, hacemos un pequeño videíto me dijo. Entonces, y allá ella. ¿Y usted? Déjmelo, acá. Aquí, muchas gracias. Ah, si ya le era la mujer. Sí, 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 solo. ¿Y ella es familiar de Toño? Es la muchacha. Ah, ya, ya, ok. Está bien. Solo medio voy a... Es la muchacha. ¿Y hoy sus nietas no están? No, no están. Ya no, pues ya podemos. Ah, mire qué delicia. Aquí está más fresco que Santa Rosa usted. Sí, sí. Ya tengo todo esto rentado. Ay, porque mandé a leer un poco de leña y como la leña se debe comprar, hasta chingas. Sí, sí, sí. Está bien rico acá, mire. Así que bonita tiene la cocina. Ay, de arreglar. Ay, porque están en todo el ca. Porque hay unas animalitas que... 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 Sí, ya, debajo. Ajá. Ya me da. Por favor. Ah, sí, sí. ¿Ya las he visto? Sí. Las animalitas blancas. Sí. La... ¿Cómo se llama? Los geckos. Los geckos. ¿Verdad? Y ese es la... ¿Cómo se llama? El poquito de madera que tiene. Sí, ya está. La leña. Ahorita creo que está trabajando Toño. Hasta más tarde le puedo hablar. Está trabajando. Bueno, yo lo quería tomar un pedacito de video para que él lo viera nada más. Porque... No va a poder venir este año, me dijo. No, no va a poder venir. Por el incidente que ya me contó. Ajá. Así que... Bueno, ahí vamos a compartirle este video para que él recuerde cómo está la casita. ¿Verdad? ¿Y algún... Sus nietos? ¿Qué le va a decir? Yo lo quiero mucho. Anthony. Anthony. ¿Y ya lo conoce personalmente? Sí, chiquito. Vino chiquitito, como de año y medio. ¿Y hoy cuánto tiene Anthony? Ya va a estar tres años, creo. Bueno, entonces acá vamos a concluir este pequeño video para Toño para que lo pueda apreciar desde su casa. Y bueno, como te digo, misión cumplida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!